Un día como hoy hace exactamente dos años, 29 de agosto del 2021, mi paisano, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, me invitó a incorporarme como secretario de Gobernación. Desde luego no era tarea fácil, se trataba de mantener la gobernabilidad del país y eso lleva implícito un diálogo con todos los sectores, con todos los sectores políticos, económicos, sociales, gobernadores, congresos locales, presidentes municipales, líderes empresariales, religiosos, sociales y sobre todo mantener una comunicación permanente con los poderes legislativo y judicial. Creo que cumplimos con la tarea. Sin ninguna duda el más alto honor de mi vida pública ha sido acompañar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como secretario de Gobernación. Pero ello no hubiera sido posible sin la generosidad, la comprensión del pueblo de Tabasco que me permitió separarme del encargo de gobernador constitucional que ellos me habían conferido. Quiero con estas palabras mostrar mi agradecimiento al pueblo de Tabasco, a mis paisanos, a los tabasqueños, pero sobre todo al presidente de la transformación, al presidente de nuestros tiempos, Andrés Manuel López Obrador.